El equipo de los Tecolotes llegaba a su cuarta serie en casa para enfrentar a los Dorados de Chihuahua, ambos con el mismo número de ganados y perdidos, 9 y 14. El encargado por los de casa para recibir a los de Chihuahua, quienes venían con nuevo manager en la persona de Leo Clayton en sustitución de Paquín Estrada, era el cuarto de la rotación de Gerardo Sánchez, Carlos Elizalde, quien llegaba con récord de 0 y 3 buscando la primera victoria de la temporada, mientras que por los Dorados, Juan Acevedo haría lo propio. El Elizalde trabajó por espacio de 7 entradas completas, permitiendo 7 hits, 2 carreras, 1 base por bolas y ponchó a 5 Dorados, el primero para Benjamín Gil en la primera entrada, el segundo para Aire Salcedo en la entrada número 2, el tercero nuevamente para Salcedo en la sexta, en la séptima Alejandro Bobadilla y el segundo de Benjamín Gil, que se retiró en la séptima entrada. Veamos las carreras del partido. En la segunda entrada el exligamayorista Juan Acevedo, después de dominar a Pedro Castellano, concedió base por bolas consecutivas a Héctor Castañeda, Bob Vilara y Edgar Garzón, y con la casa llena José Arevalo, se envasa en bolo ocupada después de entregar en home a Héctor Castañeda. Con dos outs, Luis Carlos Martínez, quien a la poste sería el jugador del partido, recibía la base por bolas número 4 de Acevedo, y así producir la primera carrera de Tecolotes. Terminarían las expiraciones de los de casa al ser lentín y dominado. Los dorados responden en la tercera entrada con la del empate. Con un out, el neoradiense Sergio Pérez recibe base por bolas. Benjamín Gil con un doblete hacia el jardín izquierdo. Posteriormente vendría Jacob Cruz con fly de sacrificio al jardín central para producir la número 1. Ramón Orantes terminará siendo dominado con rola a la tercera. En la cuarta, nuevamente los dorados anotan una más para tomar momentáneamente la ventaja. Cosme Valle conecta el hit al derecho, produciendo la número 2. El partido transcurriría a favor de los visitantes hasta la séptima entrada, y venía en turno para Goyo Vázquez, quien estaba de 2-1. En cuenta de 2, 2 y 2. Conecta el hit al jardín derecho para producir la número 2. Martínez la anotaba. Tecos quiebra el empate en la baja de la octava. Después de un out, Edgar Garzón recibe base. Arevalo toca la bola para amasar a Garzón. Viene Luis Carlos Martínez con hit al central, produciendo su segunda carrera y la número 3 de los de casa. El pitcher ganador en labor de relevo, Enrique Ramírez, 3-0. Y el derrotado, Óscar Bernal, 0-1. Luis Carlos Martínez se fue de 3-3 con una base por bolas, dos producidas y una anotada. Goyo Vázquez de 5-2 con una carrera producida.